No has hecho caso de mi amor Tan solo risa te causo Te ha divertido mi fracaso Y te has burlado de mi corazón Me he sentido como un pobre payaso Que no sabe sin ti qué hacer Y hacen reír Mientras que él llora por ti Todo el amor que te juré Las mil caricias que soñé Todo el calor que hubo en mis brazos No te han podido el alma conmover Y me siento como un pobre payaso Que no sabe sin ti qué hacer Y hacer reír Mientras que él llora por ti Pobre payaso Que no sabe sin ti qué hacer Y hacer reír Mientras que él llora por ti Mientras que él llora por ti Mientras que él llora por ti Y hacer reír Y hacer reír Que no sabe sin ti qué hacer Todo se puede lograr, todo se puede alcanzar No existe nada imposible para el que sabe luchar Todo se puede tener, todo se puede saber Hoy puede estar en tus manos lo que buscabas ayer Poco a poco, como gira la tierra Poco a poco, como sale el sol Como pasan las penas Poco a poco, como nace el amor Todos queremos llegar, todos queremos triunfar Y el mundo es solamente para el que sabe luchar Poco a poco, como gira la tierra Poco a poco, como sale el sol Como pasan las penas Poco a poco, como nace el amor Poco a poco, poco a poco Poco a poco, como sale el sol Poco a poco, como sale el sol Y resulta que con nadie se me ve Y yo que siempre dije que a la luz del sol Los besos tienen más valor Ahora se me exige que a la luz del sol Ahora se me exige que a escondidas se realice nuestro amor Tu nombre yo Callo cuando me preguntan que quien duerme junto a mí No debe haber un fallo Pues resulta que silencio prometí Jamás sabrán que abrazo a quien nadie se imagina para mí Y piensan que rechazo mil amores Que no valen junto a ti Tu nombre yo Yo me lo callo cuando me preguntan Que si solo seguiré Por eso no batallo Pues resulta que otro nombre inventaré Y ya de tanto ensayo para que no sepan Que enciende mi calor Tu nombre me lo callo Hasta por las tardes Cuando hacemos el amor Y ya de tanto ensayo para que no sepan Y ya de tanto ensayo para que no sepan Tu nombre me lo callo Me lo callo cuando me preguntan Que de quien me enamoré Pues ya estamos en mayo Y resulta que con nadie se me ve Y yo que siempre dije que a la luz del sol Los besos tienen más calor Ahora se me exige que a escondidas Se realice nuestro amor Tu nombre me lo callo cuando me preguntan Que quien duerme junto a mí No debe haber un fallo Pues resulta que silencio prometí Jamás sabrán que abrazo Jamás sabrán que abrazo a quien nadie Se imagina para mí Y piensan que rechazo mil amores Que no valen junto a ti Tu nombre yo Yo me lo callo cuando me preguntan Que si solo seguiré Por eso no batallo Pues resulta que otro nombre inventaré Y ya de tanto ensayo para que no sepan Quien enciende mi calor Tu nombre me lo callo Hasta por las tardes Cuando hacemos el amor Y ya ves Tanto callar tu nombre Y para qué y por qué Si de todos modos ya no vale la pena nombrarte Por eso tu nombre me lo callo Tu nombre me lo callo Y siempre me lo callaré Tu nombre me lo callo Tu nombre me lo callo Y siempre, siempre me lo callaré Y siempre me lo callaré Tu nombre me lo callaré Y siempre me lo callaré Quisiera decirte esta noche Lo que siento Pero estás tan lejos esta noche Tan lejos quisiera dibujarte Con líneas de colores Y al grito de la noche Hacerte realidad Quisiera tenerte esta noche Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo Tu voz ahora siento Y solo deseo pedir Verte aquí Esta noche Quisiera que volvieras Esta noche Con el viento Y vieras con tus ojos Esta noche Lo que siento Quisiera dibujarte Con líneas de colores Y al grito de la noche Quisiera hacerte Hacerte realidad Quisiera tenerte Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma Me aprietas el alma Me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo Tu voz aún la siento Y solo deseo pedir Verte aquí Esta noche Esta noche Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma Me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí Aleluya 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 Escuchar el aire Cuando en la mañana sur Aleluya Aleluya Todas las estrellas Ellas duermen al nacer la luz Cuando el arco y llora Solo el aire escucharéis Llamas que no queman rezaréis Aleluya Todo corre deprisa Esa sin ver nada Despide color Nuestras manos Nuestras manos Solo piden amor Nuestras voces gritarán Unidas Unidas siempre cantarán Aleluya 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 Para los que sufren al otro lado del mar Los niños que lloran sin saber por qué llorar Para los que pasan hambre, para los que tienen sed Ya más que lo queban rezaréis Salvos encendidos como ríos secos van Sólo el campo verde crecerá Todo corre de brisa sin ver nada despide color Nuestras manos sólo piden amor Nuestras voces gritarán Un día siempre cantarán Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Aleluya